Música Hola, hola, qué tal, excelente viernes, excelente fin de semana, ya saben, el fin de semana pasado fue fin de semana largo, destructor, como todos los fines, y este fin de semana está haciendo exageradamente frío aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y también en otros estados está cayendo hasta nieve, imagínense cómo estamos empezando este invierno tan frío, así es que, por favor, toda la gente que pueda apoyar a la gente que se encuentra en las calles, donándoles algún suéter, alguna cobijita, o algo, háganlo, sean empáticos con nuestros hermanos de la calle, porque ellos nos ocupan también. Y les recuerdo que tienen que buscarnos en nuestras plataformas diferentes que son Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y por supuesto nuestro canal de YouTube, en el que estamos transmitiendo ahorita, con nuestro nombre de, mientras tanto, con Ariana Rosas, que estamos para servirles todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, y todo lo que nos vaya surgiendo. De momento lo vamos a ir poniendo, así como que en especial, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Pero esta tarde les traigo unas notas muy sabrosotas, porque nuestro queridísimo actor y comediante César Bono, días anteriores, estuvo subiendo un video donde pedía ayuda. César Bono, siendo ya una persona adulta, que ha trabajado toda su vida, nos estaba pidiendo ayuda para que difundamos un video que se lo voy a pasar hasta el ratito. Pero también traemos unas notas donde, al hacerle arámbula, se pone a hablar de Luis Miguel y explica lo de los dineros. Vamos a ver, y les voy a contar cuánto es de los dineros que estaba denunciando a Luis Miguel. Entre otras cosas también, pero bueno. Entre otras cosas, traemos la noticia de la chula. Araceli Arámbula habla de los problemas que tiene con Luis Miguel, de los problemas de los dineros. Acuérdense que ellos andaban en problemas legales porque Luis Miguel no le quería dar la manutención a sus hijos, supuestamente. Pero bueno, la chula habló por primera vez sobre la demanda en contra del Sol de México, por no hacerse cargo de la manutención de sus hijos, que se llaman Miguel y Daniel, de 16 y de 14 años. El pasado 15 de noviembre, Luis Miguel fue citado en una audiencia en los juzgados de la Ciudad de México para responder por el supuesto endeudamiento de la manutención de sus hijos. Y Araceli Arámbula nos dijo, dio sus primeras palabras y sus primeras declaraciones sobre este tema y ella comentó, hay quien tiene desviada la vida. ¿Y hay quien tiene desviada la vida? Dependiendo del punto de vista de cada quien, ¿verdad? Porque todo el mundo tenemos puntos de vista diferentes y todo el mundo vemos las cosas de otra manera. Pero bueno, se respetan todos los comentarios. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre la verdad saldrá a la luz. Merecen saber la verdad, que todos merecemos saber la verdad de lo que está pasando con este asunto. Los abogados del sol confían en varios medios mexicanos que se hizo el pago ante las autoridades para saldar lo que se debía. Híjole, aquí es donde agárrense. Porque era un total de un millón cuatrocientos mil dólares. Y van, fíjense, convirtiéndolos a pesos mexicanos en la vida. Todo eso, por ello, se negaba a pagarlo. Pero es que Luis Miguel ya lo había pagado. Y aparte, la chule no lo ha cobrado. Por eso estaban diciendo que no pagaba porque la chule se negaba a cobrarlo. Pero también la chule tiene algo o una respuesta muy clara y concisa de por qué no estaba pagando, Perdón, no estaba cobrando ese dinero. En septiembre, él depositó el dinero, pero no se lo habían confirmado. Araceli dijo, ese dinero es para mis hijos y su futuro. Por eso la gente dice que no es endeudamiento. Pero ya me debía cuarenta y ocho meses. ¿Son cuatro años? Sí, son cuatro años. También dijo que el proceso ya lo había ganado tres veces y que ese dinero ya se lo tenía que haber depositado. Pero se lo depositó ya en septiembre. Y ese dinero solamente lo va a tocar cuando sus hijos entren a la universidad. Aclaró que no se trata de dañar a nadie y menos al padre de sus hijos. Y ahora Luis Miguel se hizo ya, pues ya libre de, ahora sí que ya está libre de pecado porque ya pagó. Y ya tienen que reconocerle de que sí paga y que sí está dándole la manutención a sus hijos de todo lo que debía. Porque también el otro día estaba checando que Araceli Aramule decía que a ella no le hace falta el dinero de Luis Miguel. Porque ella ha mantenido a sus hijos todos estos años, 14 y 16, sin la ayuda o el apoyo. Ella los lleva de viaje hasta en avión privado, ella los saca del país y todo, pero siempre se ocupa que sus hijos conozcan el respaldo de su papá. Y eso, pues eso es en todas las familias, ¿verdad? Imagínense, se tarda otros 48 meses, ya van a ser 2.800.000 dólares. Padre santo, imagínense. Y luego Luis Miguel le hacía, uno tras otro los depositaron. Lo que es tener billetes, padre santo, señor. Pero bueno, la gente trabajadora es lo que hace siempre. Así es que, chule, ya tienes un buen dinerito, un buen colchoncito para la universidad de tus hijos y vayas checando cuánto, cuánto vas a invertir en ellos y en qué universidades. Porque para cuando ya ellos entren a los 18, 19, ya va a ser ese dinero en el banco, va a ser un muchito, ¿eh? Pero también aguas con los impuestos, porque si no te pasa lo de Shakira. Pero si te vengo escuchándote por qué caigo el flow, el puto y el porte y la que pueda te soporte. No te me acerques y me descanso un malo. Yo no quiero nada serio, yo quiero cuando ya no te me acerques.